Alguien de izquierdas no vota con Rajoy para que siga gobernando la derecha Que es lo que ha hecho Pablo Iglesias, Pablo Iglesias no quiere acabar con Rajoy Quiere destruir el partido socialista y no le vamos a dejar, no le vamos a dejar No nos va a engañar, socialistas de pie otra vez Siempre os hemos pedido ayuda, hoy no, hoy os pido fuerza, la fuerza socialista, la fuerza de la victoria Gracias por ver el video